¿Qué tal amigos de Verdad de Urbano? Encontramos aquí en la Vía Daule, en donde los agentes están resguardando todo lo que es esta carretera que se ha convertido en un dolor de cabeza a pesar de los operativos que aquí se han realizado, de las capturas que también aquí se han dado, sobre todo en lo que es Puente Lucía y en lo que es también Novol y Daule. Esta situación obviamente ha intercalizado a las personas que viven en este sitio, que han pedido la presencia de las autoridades. Han dado resultados porque muchos líderes de organizaciones que actúan en este sector han caído detenidos, pero la mayor preocupación es lo que ocurre en los buses y es allí donde los agentes también han puesto su contingente civil para evitar que los delincuentes hagan de la suya. La policía en este sentido está trabajando para evitar que los pillos actúen en estas carreteras, que son complicadas, en estas carreteras. Vamos a hacer una inspección aquí a ver cómo está esta unidad. ¿A dónde se irían ustedes? Pedro Carbo. Vamos a hacer una inspección breve aquí en esta unidad que viaja. Caballero, buenas tardes, ¿a dónde viajas? Aquí Petrillo, Petrillo. El caballero se ha quedado dormido. Caballero, buenas tardes. ¿A dónde viajas, caballero? A Pedro Carbo. Aquí también hay otro amigo que se ha quedado dormido. Caballero, ¿a dónde viajas? A Pedro Carbo. ¿A mi viaja, Pedro Carbo? Sí. ¿Cansadí? Cansado del viaje. Acá, sigamos. Caballero, buenas tardes. Caballero, buenas tardes. Se ha tapado. El trato ha cambiado. Una colcha, no sé si está dormido o si se ha dormido. Caballero, buenas tardes. Caballero. ¿Anda con usted? Sí. ¿Quién es el amigo? Mi esposo. ¿Está cansadito trabajando? Sí, trabajando hoy día. Vendiendo frijolitos así en las calles. ¿Está cansado que no nos escucha? Sí. ¿Él es así cuando duerme? Sí. Está cañado. Caballero, buenas tardes. Buenas tardes, señor Gado. ¿Hacia dónde se dirigís amigo? Al Cantón, pero claro, mi hijo. Estamos haciendo una pequeña inspección, caballero. Buenas tardes. No sé, buenas tardes. Señor Gado, buenas tardes. ¿A dónde decidís? Al Cantón, Pedro Carbo. Retornándome allá a mi casa, allá a descansar. ¿Cómo se llama el caballero, amiga? Disculpe. ¿Cómo se llama el caballero? Dagoberto. Dagoberto. Dagoberto, ¿cómo le va? ¿Cómo está Dagoberto? Delgado. Buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Cansadito? Sí, cansado. No trabajamos. Disculpe. Estábamos preguntando a ver cómo está todo. ¿Cómo está todo? Está todo bien. Está bien. Parece que no hay nada. Correcto, Dagoberto. Gracias. Sí. Vamos por acá. Caballero, buenas tardes. Vamos a seguir. Cantón, Pedro Carbo, mi estimado José de Laga. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Claro, todo bien. Estoy en la integración. Aquí retornando a la jornada laboral. Bueno, está todo en orden, ¿ah? Ya puede el chofer continuar su camino. Hemos revisado. Aparentemente todo está bien, ¿no? Sí, todo hasta el momento vamos bien. Bueno, está bien, amigo. Bueno, al amigo le vamos a dar la orden de partida. Caballero, ya puede salir. Todo está revisado. Ya, muchas gracias. Cualquier novedad, cualquier cosa, no avisa. ¿Cómo, cómo, cómo? Que no se ha subido ni un ladrón. ¿Todo vamos bien aquí? Correcto, por eso hemos revisado la unidad. Estamos revisando la unidad. Bueno, caballero, le vamos a dar la orden de salida al caballero. Amigo, vaya nomás, que está ya revisado el bus. Ya, gracias. ¿Todo ok? Todo. Todo ok. Algunos conductores de unidad de transporte nos han pedido que hagamos revisiones en la unidad y estamos haciendo eso. Está todo ok. Sigan nomás, que le vaya bien. Gracias, José Eduardo. Todo bien. Nosotros somos comerciantes de pescado ahorita. Nos dedicamos a esto. Pescado. Desde el puerto de Santa Rosa. ¿Cuál es este pecado? Bien, cuidado, mi pana. Todo bien, bacán. Uno de aquí mismo es del pueblo. Solo que vamos a Santa Rosa y traemos pescado aquí. Para comercializar aquí. ¿Cuál es el pecado? ¿Cuál es el pecado? Bonito, bonito. ¿El bonito atún, el atún? El bonito atún, el bonito atún. ¿Cuántos pesos? 10 libritas, 10 libritas. Absoluto. ¿10 libras? ¿Cómo sale ese? A dolarito la libra. O sea, esto vale 10 dólares. 10 dólares. En el mercado normalmente, ¿cuánto vale esto? Cuenta, 2 dólares la libra. O sea, el doble. El doble casi. 10 libritas para que vea el peso. Vea. 10 libritas. Esa es, José Delgado. Esa es. Tan grandes. Tan grandes y pequeños. Hay de 10 libras, de 5 libras. 7 libras. Del mar a su mesa. Venimos del puerto de Santa Rosa. Bueno, nosotros vamos a seguir con la inspección dentro de las unidades. En esta ocasión le vamos a hacer la revisión a este vehículo que va rumbo a Novol. Caballero, buenas tardes. Vamos a revisar el segundo bus. Esta es la hora boba, que la llaman. Y esta es la hora en donde hay sujetos que actúan. Aprovechándose que vienen muchas personas del trabajo y se dirigen a sus hogares, como las damitas. Haciendo una pequeña inspección. Caballero, buenas tardes. Buenas tardes, mi amigo. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo está todo? ¿Novedades? Sin novedades, sin novedades. Sin novedades. ¿Rumbo a dónde, caballero? Novol. Caballero, buenas tardes. Novedades. Buenas tardes. Todo bien, todo bien. 20 sobre 20. ¿Qué le parece la inspección que estamos haciendo en las unidades de transporte? Bien, bien, bien. Así fuera siempre para que todo salga a la luz. ¿Sí? Todo bien, gracias a Dios. ¿Ha mejorado el servicio? Sí, poco, poco, poco nomás, porque falta todavía más. Bueno, amigo, tampoco hay novedades en esta unidad. Eso es lo importante, que no haya novedades, que la gente pueda viajar con tranquilidad, en paz, como tiene que ser. Como tiene que ser. Bueno, acá no vamos a bajar nosotros, nos vamos con la tranquilidad de haber revisado esta unidad. Estamos revisando en estos lugares. Hola, Petrillo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Cuéntame. Es importante siempre revisar la unidad. Sí, todo siempre se revisa. Aquí en la Ciudad de Milagros, todo bien, gracias a Dios. ¿Se les pide la cédula cuando...? No, eso no. Por lo general, nosotros somos populares y cogemos el caminero nada más. Ahí está el peligro. Yo sé que está el peligro, pero ¿y cómo hago? ¿Y cómo hago para poner diésel? ¿Y cómo hago para hacer los gastos diarios? ¿Ustedes ven algo... ...interioso, ahí sí nos cogemos. Ya vemos dos, tres personas así, con mochilas, con eso. Nosotros no nos cogemos para nada. ¿Qué hacen ustedes en ese mundo? Sí, pasamos largo y cerramos la puerta. Eso es lo que hago siempre yo. No los cojo y los dejo botados. Paso largo. ¿Qué le parece este control que estamos haciendo? No, está bien, súper bien. Mientras haya seguridad, todo es bueno. Muchas gracias por entrevistarme, José Delgado. Muy bien, amigos. El oficial juega un papel importante dentro de las unidades, pues... ...es la persona encargada de cerrarle las puertas a los pillos. De hecho, algunos oficiales han sido víctimas de los delincuentes. A unos lo han golpeado, a otros lo han herido. Ese es el precio, obviamente, de hacer un trabajo. En todo caso, la policía, reiteramos, está haciendo una buena labor. Han detenido ya varios sujetos que integran bandas de asaltantes de carreteras. Hemos revisado. Está todo bien, todo bien, ya. Todo bien, gracias. Oye, quédese tranquilo. Quédese tranquilo que hemos revisado la unidad. Está todo bien. Ok, ok. Muchas gracias. Bueno, este pestrillo. Otra de las alertas que han sido dadas, también, amigos, es que... Hay personas, sujetos... Bueno, los señores son de aquí. Son de aquí ustedes, ¿no? Los señores ven aquí, con ellos no hay problema. Pero hay sujetos que andan en moto. Y andan rondando la unidad de transporte público. Eso es algo que tiene que la autoridad de conocer. Obviamente, estar muy atentas a lo que ocurre. Pero vamos a esperar otra de las unidades para ver si presenta o no alguna situación. Bueno, vamos a subir. Bailamos, caballeros. Buenas tardes. Vamos a subir a hacer una breve... Un breve... Vamos a hacer una breve revisión. Por favor. Excelente. Prenda la luz, por favor, caballero. Ya le prendo. Muchas gracias. Siga, hola. Así deberían hacer... Mábalo Cedeño para servir la unidad 031 de Reino del Camino. Buenas tardes, caballeros. ¿Cómo van a estar? ¿Alguna novedad, por favor? Ninguna. Perfecto. Bueno, reina del camino. Esto se diría directamente a Manaví. Caballero, buenas tardes. Caballero, buenas tardes. ¿Alguna novedad? Ninguna, tal momento. ¿Todo bien? Todo bien, todo tranquilo. Perfecto. Estamos haciendo las respectivas revisiones. ¿Cómo está, caballero? Todo tranquilo, José. ¿A dónde viaja? San Vicente, Manaví. Correcto. ¿Qué le parece esta inspección que estamos haciendo en la unidad de transporte? Bueno, me parece adecuado porque evita muchas veces que los medios de comunicación estén, evita que el delincuente esté sin que lo vean. Correcto. Muy bien, muchas gracias, caballero. Que tengo un lindo viaje. Caballero, ¿a dónde viaja, por favor? Bahía de Caray. ¿A Bahía? ¿Cuántas horas de aquí a Bahía? Cinco horas. Sí. Muy bien. ¿Cómo va hasta aquí? ¿Alguna novedad? Todo, ninguna. Todo bien. Correcto. Bueno, estamos verificando novedad dentro de las unidades, ¿ah? ¿Cómo está, mi señora? Buenas. ¿A dónde viaja? A Rocafuerte. ¿Alguna novedad? Todo bien. ¿A dónde se dirige? Puerto Viejo. ¿A dónde se pone pesada la carretera aquí? ¿A qué altura? En ningún momento. ¿Hasta aquí? Todo bien. ¿Todo bien? Mientras he viajado, sí. Ya. Se ha bajado el nivel de riesgo. Caballero, buenas tardes. Buenas tardes, señor. ¿A dónde se dirige mi amigo? Puerto Viejo. ¿Cómo va todo el viaje? Excelente. Muy bien. Bueno, aparentemente todo está bien por acá. Bueno, esta es la carretera que se va directamente a Manaví. El viaje a Manaví, obviamente nosotros tenemos siempre que estar revisando. ¿Cómo está, caballero? Muy bien, gracias a Dios. ¿A dónde se dirige? Estamos viajando a Bahía de Caraque. ¿Qué le parece esta revisión que estamos haciendo? Muy bien, muy bien. Sí, nos sentimos muy contentos. Vamos llevando la palabra de nuestro Dios a orar allá por los enfermitos. Aquí el caballero, el amigo, ¿quién es el amigo? Aquí hay dos amigos que se han quedado, seguramente están muy cansados. El amigo de Blanco, que está totalmente como dormido. Y el amigo, y el amigo que está acá, está descansando, me imagino. Está totalmente dormido. En todo caso, caballero, buenas tardes. Caballero. ¿Cómo está, amigo? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Es su amigo el caballero que está ahí? Sí. ¿A dónde seguiría? A Puerto Viejo. ¿Cómo va todo? ¿Qué le pasa? ¿Está cansadito? ¿Qué le pasa? Sí, es que venimos de lejos. ¿Ah? Venimos de lejos. ¿De lejos? Sí, ajá. Son muchas horas de viaje y estamos cansados. Que le vaya muy bien. ¿A dónde seguiría? A Puerto Viejo. ¿Alguna novedad? No, sin novedad hasta el momento. Gracias a Dios. Muy bien, bueno. Bueno, amigos, hemos revisado aquí. ¿Cómo está, mi amigo? Sí, muy buenas. ¿Todo bien? Todo bien, todo. Muy bien. Eso es lo importante. Bueno, aquí también los señores tienen la puerta. Esta puerta es una puerta automática. La abren cuando... ¿Ah? Esta es una puerta automática. Se la utiliza en determinadas ocasiones. Bueno, en todo caso, mi amigo, le informo que no hay ninguna novedad. Está todo bien. Excelente, gracias. Para servirle. Siempre el pasajero es lo primero. Todo vigilado, cámara, todo. Película, internet, todo el servicio de primera. Bueno, aquí hay que destacar algo, ¿no? Aquí estas unidades, estas unidades tienen... La tecnología les ayuda bastante. Ellos pueden percibir a través de esa cámara que ustedes ven. Ahí pueden ver. Así es. Todos manipulamos aquí. Luces, lectores de números. Vemos todo aquí. Bueno, vamos a hablar con el pasajero. Vale el volumen, por favor. El volumen del arco. Hola, hola. Hola, hola, hola. Amigos, le deseamos buen viaje. Le hemos revisado. Está todo bien. Y esperamos que tengan un bonito viaje hasta Manaví. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Jefe, bueno, y usted aquí, permiso, usted también vigila aquí que no vayan a estar sirviendo gente indeseable. Claro, sí. Todos aquí con responsables de los pasajeros, responsables de uno, llevándole al destino a los pasajeros. Y cuando ve gente indeseable, ¿qué hace usted? A nosotros ya ahí el compañero avisa ahí, comenzando a llamar ya a la dueña 911 para estar activo. Todos lo tienen bajo control. Todos lo tenemos bajo control, además después. Siempre a las órdenes, al 100%, reina el camino. Muchas gracias, caballero. Aquí nos quedamos, ¿eh? Gracias. Listo. Tengo un buen viaje, amigo. Listo, igualmente, delgado. Pase bien, bueno. Otra unidad que hemos revisado, con esta ya son cuatro unidades, amigo, al azar. Estamos revisando, estamos viendo las condiciones en las que viajan los pasajeros, el nivel de seguridad de las unidades de transporte. Obviamente, lo que sí hemos contactado es que la gente está tomando todas. Las precauciones del caso. Esa, por ejemplo, la reina del camino, en este momento, va a coger ya la ruta que le va a llevar a la provincia de Manaví. Lo que le podemos decir es que, por ejemplo, en este sector, las unidades de la policía están haciendo operativos preventivos. Operativos preventivos para evitar que los delincuentes utilicen este sector, sobre todo en hora de la noche, para sorprender a los pasajeros, a los choferes de los buses que normalmente se confían.